¿Un chanaraña? ¿Qué? ¿Un chanaraña? No Yo soy de Abelis, pero... Este me lo dio a mi gris ¡Un chanaraña! ¡Sí! ¡Estoy dejando! ¡Un chanara! ¡A todos, hey! ¡A todos, hey! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Qué pasa con el chanaraña? ¡A la chanaraña! 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 ¡A la chanarlojunto! ¡Gracias! 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 Buenas noches, damas y caballeros. Esto es... ¡Mango Méndez y los Guadalaberas de la Costa! ¡Gracias! 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 Son ustedes maravillosos Es un placer muy grande venir a cantar aquí a Cien Juegos, siempre nos reciben también y el público es maravilloso. Así que vamos a continuar, empezamos con un tema de Compay Segundo de Cuba, de Francisco Rodilado, Compay Segundo de Cuba, chanchán. Y ahora vamos a hacer un golezo tradicional del maestro Miguel Matamoros una página que tiene como título Lali Magnegas y Instagram. ¡Gracias! 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 Bueno, la última vez que estamos acá Después de los enamorados Hicimos un sorteo Hicimos un sorteo en San Bernardo Y una ganadora en San Bernardo Que la tenemos acá Y vamos a dedicarle una serenata Porque fue ganadora una serenata Entonces nos preguntamos si la quería en su casa O la quería acá Así que pido un fuerte aplauso para Mirta Que va a venir con nosotros Y acá y vamos a cantar una serenata Venga, bien, bien Venga, bien Venga, bien Venga, Mirta Venga, Mirta Venga, Mirta Venga, Mirta Venga, Mirta Venga, Mirta Mirta, gracias Ya que cuando viene Vamos a cantar un poder Un exclusivo golero para el fin, un exclusivo golero para el fin. Y dice así. Música Música Que la gloria está en el cielo, en los portales, el consuelo al morir. Música 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 Gracias Muchas gracias Ahora sí suena bonito Vamos a cantar otro bolero Para ya pasar a otro tipo de ritmo Creo que no va a ser este bolero tradicional cubano A mí me gusta cantarlo siempre en este lugar Y lo que quiero pedir A las chicas que trabajan aquí A las camareras o a algunos Es un poco de agua No sé si me van a escuchar Pero bueno, en algún momento que tenga tiempo Un poco de agua Con el maestro Rubén Ribeiro Un fuerte aplauso para el maestro Rubén Ribeiro La torpeta Para Facundo Fernández En la percusión de la noche Gracias Para todas las damas presentes En esta noche de carnaval Este bonito bolero Me dice así Dos galbergas para ti Bueno, ya quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida Por esto da tu atención Que sea en tu corazón Y el mío Dos galbergas para ti Dos galbergas para ti Te van con el calor De un que son De los besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor De otro que no hay A tu lado vivirán y serán como tú acostas conmigo Y hasta veras que seguirán, te quiero Pero si una tarde se lanzaría a ser mi amor Si no hay miedo es porque había adivinado De cómo me he precibado o que existe otro mundo Y hasta veras que seguirán, te quiero A tu lado vivirán y serán como tú acostas conmigo Y hasta veras que seguirán, te quiero Pero si una tarde se oye las alegrías de mi amor Es porque ha adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro mundo Es porque la realidad es porque tu amor me ha traicionado Porque existe otro mundo Y hasta veras que se oye las alegrías de mi amor Quiero pedir un fuerte aplauso Algo que vive que está pasando hoy Entre los tres Hoy estamos festejando 60 shows de noviembre a hoy Y estamos vivos Hemos tocado casi todos los vivos Gracias a Dios Y vamos a festejar Con este tema que dice así Se asustó Pensó que íbamos a hacer algo de él muy cantado Dice Por el camino del ciclo mío Un carreteo que te pasó Con sus canciones de un sentido Al medre cuadrillo Al medre cantó Me voy a cargar la carreta Me voy a cargar la carreta Para cumplir con la negra Que el tiempo que te enamoró Al caballo vamos al monte 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 Yo trabajo sin reposo, para poderme casarse. Yo trabajo sin reposo, para poderme casarse. Y si yo me he valorado, seré mi amigo dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. ¡Caballo, luxurieiras! ¡Caballo, giud CC! Salvo a guiu y carneteo, lleve al campo unico vieño, Salgo aguillo y carretero, que cantan conmigo bien, porque el campo es cerebro, maldito me confundió. Al caballo vamos, al monte, al caballo vamos, al monte. Ya dejamos de cultiva que nos recoge frutos de tu ciudad. Gracias. Sabroso, caballeros. Muy amables. Y ahora sí, vamos a empezar un viaje imaginario. Y nos vamos a ir de Cuba a Colombia. Y en Colombia vamos a interpretar una canción, una cumbia, del maestro Lisandro Mesa, acordeonista y compositor colombiano de lo mejor, de lo mejor de Colombia. De este maravilloso maestro vamos a hacer una página, que tiene como título, Centorito de Amor. Y dice, caballero. Adiós. Castorito de Amor Por el mundo ya voy pegando, amorcito que solito va Pobrecito que paño subido, si no traerá con un solito está Se cursa y la tarde se va apuntando, amorcito que te ayúdala Pobrecito que paño subido, si no traerá con un solito, que en el de mi papá Amor, senderito de calma, me libre es en mi corazón Sin ti, yo he perdido la calma, senderito de alma, senderito de amor Sin ti, yo he perdido la calma, senderito de alma, senderito de amor ¡Gracias!